Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos todos a esta, la audiencia número 21, que lleva por título Derecho a la verdad e impunidad histórica en el contexto del conflicto armado interno en El Salvador. Esta ha sido una audiencia solicitada por un grupo de organizaciones de la sociedad civil, no las voy a mencionar todas, pero ruego a los participantes que se identifiquen con su nombre y la organización a la que representan. Y le damos la bienvenida a solicitantes, pero también a los representantes del Estado, muchas gracias por estar aquí, también les rogamos que se identifiquen al momento de hacer uso de la palabra. Me acompañan en esta mesa, menciono en primer lugar a la comisionada Margaret May McCauley, quien está aquí en su carácter principalmente de relatora para El Salvador, está también aquí presente el comisionado Francisco Eguiguren, quien tiene entre varias de sus responsabilidades, es el relator para personas defensoras de derechos humanos. Se incorpora en un segundo mi colega la comisionada Antonia Urrejola, ella es relatora para Memoria, Verdad y Justicia, y también agradezco mucho la presencia del doctor Edison Lanza, el relator especial para la libertad de expresión. Ustedes conocen muy bien la dinámica de nuestras audiencias, en primer lugar tienen 15 minutos los solicitantes, inmediatamente después 15 minutos los representantes del Estado, viene un diálogo de los miembros de esta mesa, de la comisión y luego tiene una segunda ronda de intervenciones solicitantes y Estado. Les ruego mucho su comprensión por el manejo del tiempo, estaré poniendo estas banderitas intimidantes y según vayamos acercándonos, cuando las ponga en manera vertical les pido que concluyan su intervención y de esta manera creo que podemos hacer un uso eficiente del tiempo y sobre todo lo que es muy importante, escuchar a todas las partes, es un tema que nos parece fundamental. Yo soy un servidor de ustedes, soy Joel Hernández, primer vicepresidente de la comisión y en ese carácter tengo el honor de presidir esta la audiencia número 21. Tiene entonces ahora hasta por 15 minutos la palabra los solicitantes, por favor. Ok, buen día, gracias a las y los comisionados, un saludo también a los representantes del Estado. Las organizaciones suscriptoras presentamos a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos nuestras valoraciones sobre el estado actual de la impunidad de los casos del conflicto armado en El Salvador. Formamos la delegación, su servidora, Amanda Castro, representante de las dignas, hija de padre y madre desaparecidos durante el conflicto, Sofía Zamora y Néstor Hernández por la Universidad de El Salvador. Al final vamos a presentar un video corto con las voces de las víctimas que no pudieron estar físicamente presentes en esta audiencia. En El Salvador existen dos comisiones de búsqueda estatales responsables de identificar el paradero de las víctimas de desaparición forzada, adulta e infantes, y una encargada de la persecución penal de los crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado interno, la Fiscalía General de la República. Tal como lo señalamos las víctimas, la debilidad de sus procesos investigativos ha derivado en una inexistencia de resultados en el ejercicio del derecho a la verdad. Cuando nos referimos al derecho a la verdad, estamos hablando de su dimensión individual y colectiva, así como el derecho a la justicia. Vale la pena acotar que a la fecha ninguno de los más de 160 casos presentados a la Fiscalía han sido presentados en sede judicial. La Fiscalía General de la República, por su parte, ha adoptado un rol pasivo para la persecución penal de los responsables, no ha ejercido acciones decisivas ni firmes para llevar adelante los procesos penales. Por otro lado, el órgano judicial no está adecuadamente preparado ni sensibilizado para asumir su responsabilidad en el juzgamiento de los crímenes de la guerra. A la fecha, no se han llevado a juicio activo ni a condena ninguna de las denuncias, con excepción del caso del Mozote y la participación de las víctimas en los procesos de justicia es limitada. Esta situación fue denunciada en la audiencia temática Proceso de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Conflicto Armado de El Salvador, desarrollada en el 169 periodo de sesiones de esta comisión en octubre de 2018, habiendo transcurrido un año sin que se haya generado avance alguno. Lo que se observa en términos generales es que el funcionariado público de cualquiera de los tres órganos del Estado recurre a un discurso perverso que acentúa la polarización y la imposición de dicotomías y bandos que a su vez reproduce impunidad. Frases como no hay que abrir heridas del pasado o la difusión estatal de imágenes de soldados como con la frase nación de héroes son cada vez más comunes. La propagación de dichos discursos resulta en la revictimización para miles de personas, principalmente mujeres, pues son quienes históricamente han puesto sus cuerpos para la búsqueda amorosa y cotidiana de justicia para sus desaparecidos y masacrados, sin contar con el respaldo ni el acompañamiento del Estado y enfrentando además el estigma lingüístico y cultural de los medios masivos de comunicación. A pesar de haber sido ordenado por la Sala de lo Constitucional y organismos internacionales de derechos humanos, denunciamos que no existe acceso a archivos militares sobre las violaciones a los derechos humanos, ni para los familiares, ni para investigadores, jueces y fiscales, y menos aún para el público en general. Además, si bien existe un marco normativo nacional que regule el derecho de acceso a la información pública, este ha resultado inoperante e ineficaz para evitar la recurrente negativa cuando se ha solicitado la entrega de información vinculada con graves violaciones a derechos humanos sobre texto de inexistencia de la misma y la destrucción documental en los procesos de apelación, lo que en la práctica convierte al Instituto de Acceso a la Información Pública y a la Sala de lo Contencioso Administrativo en operadores de impunidad. Es importante resaltar que en el juicio del Mozote se ha logrado comprobar la existencia de archivos militares y que el órgano ejecutivo se comprometió en la audiencia temática, juicios y ley de amnistía en El Salvador, desarrollada en el 171 periodo de sesiones de esta comisión en febrero de 2019, a crear una comisión revisadora de archivos militares vinculados al pasado conflicto armado interno, la cual hasta la fecha no se ha establecido. Aunado a la negación de información, existe una preocupación sobre la preservación documental y protección de datos personales de las víctimas que fueron beneficiarias de los programas de compensación económica del gobierno anterior, ya que con la reestructuración implementada por el nuevo gobierno, el programa de reparación a víctimas desapareció con la supresión de la Secretaría de Inclusión Social, quien coordinaba el Consejo de Registro. Buenos días, mi nombre es Néstor de la Universidad de El Salvador. Como es del conocimiento de esta comisión, a partir de la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General, creada en 1993, el órgano legislativo salvadoreño tiene el deber de elaborar una norma apegada a principios internacionales de derechos humanos. Sin embargo, hasta el momento existen claras señales de un pacto político para prolongar la impunidad al dejar sin posibilidad de investigación y sanción a los hechos consecutivos de graves violaciones a derechos humanos perpetrados en la década de 1970, periodo indispensable para la comprensión del patrón de violencia ejercido por el Estado. Es preocupante que la propuesta establece un encubrimiento de las cúpulas de los aparatos organizados de poder, a través del principio de individualización de la responsabilidad, vulnera la imprescriptibilidad y amnistiabilidad de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, y establece penas contrapuestas al derecho a la justicia. No obstante, las víctimas y las organizaciones que las acompañan han presentado diversas iniciativas para promover el cumplimiento a lo mandatado por la Sala de lo Constitucional. Por ejemplo, el 31 de agosto de 2017, las víctimas y organizaciones de derechos humanos presentaron la propuesta de ley de reparación integral para las víctimas del conflicto armado. Asimismo, el 21 de mayo de 2019 se presentó la propuesta de ley especial de reparación integral y acceso a la justicia para víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado. Ambas propuestas cuentan con iniciativa de ley y se encuentran aún en proceso de estudio. Nos preocupan las estrategias de encubrimiento y manipulación por parte de la Asamblea Legislativa como institucionalidad del Estado, donde las cúpulas de los partidos políticos ejecutan procesos de consultas simulados, revictimizantes, atropellados, inconsultos e improvisados. Consultas denunciadas por las organizaciones de víctimas y derechos humanos, en las cuales es evidente la ausencia de las víctimas y organizaciones y observación internacional de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Pese a esto, el 28 de agosto de 2019, las víctimas y organizaciones de derechos humanos presentaron ante la Asamblea Legislativa los lineamientos metodológicos para la consulta de la Ley Especial de Reparación Integral y acceso a la justicia para víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado y solicitaron la creación de una mesa técnica con los asesores legislativos, la cual no ha dado resultados favorables. Ante la no ratificación de las medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, consideramos que el pacto presente en la Asamblea Legislativa constituye un grave riesgo de blindaje de la impunidad. Respetuosamente, pedimos a la Honorable Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que considere hacer las siguientes recomendaciones a las distintas instancias del Estado de El Salvador. Primero, a la Asamblea Legislativa, en cumplimiento a la sentencia de la Sala de lo Constitucional y de sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, debe legislar para garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, sin utilizar esas obligaciones como excusa para emitir una nueva ley de amnistía. En consecuencia, debe incluir la década de 1970 como periodo indispensable penas que no se contrapongan al derecho a la justicia, garantizando la imprescriptibilidad e inamnistibilidad. Por otra parte, el órgano legislativo debe establecer una política estatal de archivos que garantice el acceso a la información generada en el contexto del conflicto armado interno, en especial aquella acerca de las circunstancias que rodearon las violaciones graves a los derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante el contexto del conflicto armado, independientemente de los fondos documentales a los que pertenezcan, revisando en el marco de los estándares nacionales e internacionales del acceso a la información y la autodeterminación informativa, incluyendo regulaciones claras, por ejemplo, a través de la adopción de una ley de gestión documental que reconozca la información relacionada con el conflicto armado interno de El Salvador como un bien público al que toda persona tiene derecho a acceder para ejercer la dimensión individual y colectiva del derecho a la verdad. Al Fiscal General de la República debe asumir y ejecutar la política de persecución penal de crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridos en el contexto del conflicto armado en el Salvador, aprobada en diciembre de 2018, y asignar los recursos necesarios para la ejecución de la misma. Además, debe hacer avanzar las investigaciones fiscales de forma seria y orientada a conseguir resultados e iniciar juicios ejemplarizantes contra los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad a la mayor brevedad posible, lo que incluye intervenir físicamente los archivos militares previa orden judicial con la verificación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Al órgano judicial, Corte Suprema de Justicia y Consejo Nacional de la Judicatura, recomendamos que se debe iniciar procesos de capacitación a jueces y juezas sobre la persecución penal de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, reiterar la irretroactividad de los derechos humanos, así como realizar actividades de sensibilización sobre los derechos de las víctimas y asignar los recursos necesarios para garantizar el juzgamiento exclusivo de tales crímenes, lo que incluye el fortalecimiento técnico y presupuestario del Instituto de Medicina Legal. Al Presidente de la República y su Consejo de Ministros, que incorporen en el Presupuesto General del Estado fondos para asumir todos los gastos de la búsqueda de personas desaparecidas y las medidas de reparación e indemnización de las víctimas y sus familiares sobrevivientes, incluyendo la ampliación del programa de reparación del Decreto 204. Asimismo, garantizar la conservación y protección de la base de datos de víctimas, de las víctimas que han sido beneficiarias de estos programas y la existencia y ampliación del programa en sí mismo. Al Presidente de la República, como Comandante General de las Fuerzas Armadas y como Autoridad Jerárquica sobre el Ministerio de la Defensa, que tome medidas en el corto plazo para garantizar la conservación, el acceso, restauración y reconstrucción de la información relativa a las violaciones de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Y al Presidente, ejecutar iniciativas para promover la resignificación de símbolos y monumentos relacionados con los perpetradores y eliminar cualquier manifestación de reconocimiento y homenaje a los mismos. Asimismo, incorporar en el currículo educativo de todos los niveles, inicial, básica, media y superior, contenidos vinculando a la recuperación de la memoria histórica relacionada con el conflicto armado interno desde un enfoque de derechos humanos. Por otra parte, solicitamos a la Ilustrada Comisión que considere la emisión de un informe de país sobre El Salvador en el que se analicen los avances y los obstáculos en materia de justicia transicional que se han producido desde la firma de los acuerdos de paz, reconociendo la importancia de incluir la década de 1970 como contexto de conflicto armado interno y elemento determinante. Asimismo, solicitamos el especial seguimiento a las denuncias que perpetúan la impunidad que hemos expuesto en la visita a Inloco que desarrollará la Comisión en diciembre del presente año. A continuación, ponemos la palabra de las víctimas que nos pusieron venir presentes a la audiencia. Soy sobreviviente de la tortura. Yo fui capturado un 30 de julio de 1980. Allí es cuando yo conocí la tortura del avioncito, que significa las manos, los dedos, pulgades amarrados hacia atrás y le amarran un lazo y lo guindan, y lo guindan. Se siente un dolor demasiado extremo, fui trasladado al cuartel central de la policía de Hacienda y ahí empezaron torturas como choques eléctricos, golpes, y ahí sí conocí la capucha con talco. Fueron los golpes, las amenazas a muerte, aún así quiero decirles que sin probar alimento ni agua y los golpes que lo dejan a uno bastante traumado. Habían entrado también, no sé cuántos, porque yo no pude ver, solo vi así unos zapatos, las botas, llegaban soldados y me ponían, o guardias, y me ponían, no sé si era la boquilla del fusil o era otra cosa, porque yo sentía helado. Entonces lo helado, verdad, es el hierro. Y era parte de la tortura, las amenazas, más que todo con mi familia. Yo eso sí, me dolía tanto, que fueran a llevar a mi familia, y eso no era nada raro en ese entonces que agarraran a la familia de uno y la torturaran en el frente de uno. En el año 1979 yo inicié a trabajar en una empresa textil de nombre Confección de Santa Mercedes. Formé parte de la junta directiva de ese sindicato, de la subseccional Confección de Santa Mercedes, que pertenecía al sindicato textil. Y ese sindicato textil pertenecía a FENASTRAS, a la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños. En FENASTRAS, pues en octubre, el 31 de octubre de 1989, se le pusieron un artefacto, una bomba explosiva, donde murieron nueve compañeras y compañeros. Era una persecución a la clase trabajadora, la verdad, a la sociedad civil organizada. Aquí en esta fotografía están mis hermanos, mi compañero de vida, que tanto tiempo, desde 1989, lo buscamos y lo buscamos y nunca los encontramos, de buscarlos. Entonces, para mí, ha sido una lucha incansable de buscarlos, de querer saber de dónde están ellos, dónde se encuentran, qué pasó con ellos. Presentamos unas gestiones ante los derechos humanos, a la fiscalía, y nunca nos dieron residencia de ellos. Solo nos daban esperanza, pero nunca nos dieron una información. Pedimos que se haga justicia. Queremos saber la verdad de quién puso ese atentado y quién fue el que le arrebató la vida a esas compañeras y compañeros. Todo, todo está sustentado en el relato que presenté en la Fiscalía General de la República. Pido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anteponga sus buenos intereses y le exija al Estado el esclarecimiento de estos hechos. Queremos una justicia, una verdad y una reparación en nuestras familias. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos ahora la palabra a la representación del Estado salvadoreño. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, comisionado Joel Hernández García, señora relatora para El Salvador, comisionada Margaret May McCauley, señores comisionados y relatores, señores peticionarios. Reciba un cordial saludo del Estado de El Salvador en esta audiencia que viene a ser la primera que se realiza a poco más de 100 días de iniciado el gobierno del presidente Nayib Bukele, quien ha manifestado firmemente la prioridad que su administración asigna a la promoción y protección de los derechos humanos en el país, y para ello estamos dando pasos firmes para el fortalecimiento de la cooperación con los órganos del sistema interamericano de derechos humanos, en este caso la Comisión. Les saluda la embajadora Wendy Acevedo, representante interina ante la OEA, y me acompañan como parte de la delegación de Estado, la licenciada Gloria Evelyn Martínez, directora de sistemas internacionales de protección de derechos humanos de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el ministro consejero Kennedy Reyes, representante alterno ante la OEA. Se doy la palabra a la licenciada Martínez. Muchas gracias. Señoras comisionadas, señores comisionados, señores relatores, hemos escuchado con mucha atención los planteamientos realizados por los peticionarios de esta audiencia. En primer lugar, quiero señalar que considerando la temática de esta audiencia y los planteamientos formulados en la solicitud ante esta comisión, se invitó a participar de la misma a la Corte Suprema de Justicia, a la Asamblea Legislativa y a la Fiscalía General de la República, instituciones que, como ven, no hacen parte este día de la delegación de Estado. Por años, las aspiraciones de verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado interno en El Salvador, han enfrentado obstáculos que estuvieron relacionados con la vigencia de una legislación que, en la práctica, tenía como efecto el impedir el juzgamiento de los graves crímenes del pasado. Me refiero a la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en julio de 2016. Como consecuencia de esta declaratoria de inconstitucionalidad, que determinó obligaciones para diferentes instituciones del Estado, la Fiscalía General de la República, como institución responsable de la investigación de los graves crímenes del pasado, creó el Grupo Fiscal para la Investigación de Delitos del Conflicto Armado Interno, que, de acuerdo a lo informado por esa institución para esta audiencia, ha iniciado investigación en los casos que han sido puestos bajo su conocimiento, así como en aquellos incluidos en el informe de la Comisión de la Verdad, que comprende casos que fueron considerados ejemplarizantes de los patrones de violencia implementados en el contexto del conflicto armado interno en El Salvador. Este grupo realizó un monitoreo en diferentes tribunales y oficinas fiscales del país a nivel nacional para la identificación de casos relacionados con el conflicto armado interno, y han procedido a mostrarse parte y a solicitar la reapertura de algunos de estos casos. También la Fiscalía ha comunicado que cuenta con una participación activa en casos que se encontraban ya judicializados, como son la masacre del Mozote y lugares aledaños, la cual está sujeto a este caso a una supervisión realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la masacre del Calabozo, la masacre del río Zumpul, el asesinato de los sacerdotes jesuitas, el asesinato de Monseñor Romero, entre otros. La investigación de estos casos ha incluido exhumaciones, inspecciones en lugares, entrevistas de víctimas, testigos, peritajes psicológicos, de sangre, sanidad, entre otras pericias. En relación a los casos puntuales que fueron planteados en la solicitud de esta audiencia, como la masacre del 30 de julio de 1975, desapariciones forzadas del señor Jorge Salvador Ubao Barrientos, de la señora María Teresa Hernández Zavallos y los actos de tortura de José Rafael Martínez Segura, la Fiscalía ha informado de diligencias que incluyen las entrevistas a víctimas, a testigos, a familiares, la solicitud de información a diferentes instituciones, a organizaciones no gubernamentales, inspecciones, solicitudes de peritajes, acceso a información desclasificada que ha sido solicitada a organismos internacionales, entre otras, dependiendo de la naturaleza del caso. Quiero destacar también que este grupo de fiscales para la investigación de crímenes del pasado ha sido favorecido con asistencia técnica y apoyo de capacitación especializada por parte de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que apoyó además la construcción de la política de persecución penal de crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridos en el contexto del conflicto armado en El Salvador, la cual valora los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones a derechos humanos y la complejidad de los mismos. Adicionalmente, la Fiscalía General de la República ha establecido una coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el contexto del conflicto armado interno, la cual cuenta con un plan nacional de búsqueda que fue presentado en mayo de este año y que describe los fundamentos psicosociales de la búsqueda, los principios rectores, los enfoques de intervención y los objetivos estratégicos de la comisión y las acciones necesarias para los procesos de búsqueda y acompañamiento psicosocial a los familiares de las víctimas de desaparición forzada. La conobúsqueda a esta fecha ha recibido y registrado 154 casos, pero además ha identificado 1,229 registros a partir de la revisión de los listados del informe de la Comisión de la Verdad y del Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Y tiene en proceso la construcción del Registro Nacional de Personas Desaparecidas Forzadamente, para lo cual son importantes los apoyos que recibe de la misma sociedad civil organizada. El 30 de agosto pasado, la conobúsqueda recibió un índice documental de denuncias recibidas por la Oficina de Socorro Jurídico Cristiano de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, la cual documentó las denuncias recibidas desde 1966 hasta 1981. En relación a los casos de desaparición forzada que fueron señalados en la petición de esta audiencia, se encuentran en conocimiento de la conobúsqueda también en una etapa de investigación con avances diferenciados en cada uno de ellos, los cuales son informados según lo indicado por la conobúsqueda, de forma personal a familiares de las víctimas, ya que un principio rector de la actividad de la conobúsqueda es la participación de los familiares. Esta comisión, a menos de un año de su puesta en funcionamiento, ya realizó su primera exhumación y está a la espera de la identificación de los restos a partir de análisis antropológicos y genéticos con el apoyo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. En relación a la preocupación expresada sobre la posibilidad de que una legislación sea aprobada por la Asamblea Legislativa, permitiendo la continuidad de la impunidad en los crímenes que marcan la historia de El Salvador durante la etapa del conflicto armado, quiero comunicar que el 12 de julio de 2019, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia concedió a la Asamblea Legislativa una ampliación de cuatro meses para la aprobación de la Ley de Reconciliación Nacional y de Asistencia a Víctimas, la cual debe cumplir con los criterios que fueron establecidos en la sentencia de inconstitucionalidad dictada por la Sala en 2016. Es decir, que en su elaboración debe tomarse en consideración la opinión de las víctimas del conflicto armado, de las asociaciones que le representan, de la sociedad civil y de otros sectores que se muestren interesados en contribuir con su elaboración. La Sala entiende que una normativa de justicia transicional que sea acorde con la sentencia dictada por esta debe ser el resultado de una evaluación imparcial y objetiva de las necesidades de país y de procesos de consulta nacional, con una participación significativa de diferentes sectores, para determinar un mejor resultado y con ello el fortalecimiento del Estado de Derecho. Esta nueva legislación debe regular también lo relacionado al acceso a archivos vinculados al conflicto armado interno, por lo que en cumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, el Ministerio de la Defensa Nacional creó en noviembre de 2018 una comisión institucional para elaborar una propuesta de instructivo para garantizar el resguardo y conservación de la información y documentación que se encuentra en diferentes unidades militares, que tengan relación con el conflicto armado interno y regular el acceso a la información por parte de las víctimas y de las asociaciones que le representan. Esta comisión ha sido responsable de visitar e inspeccionar los archivos de diferentes unidades militares, de identificar las necesidades de personal y de determinar el volumen de restauración con su respectivo presupuesto. También el 17 de mayo de este año se emitió una resolución ministerial para suspender los procedimientos de expurgo y depuración, como medida de protección para evitar la destrucción de documentos generados en el contexto del conflicto armado interno. Señores y señoras comisionadas, esta audiencia es un marco propicio para afirmar el compromiso de la gestión de gobierno del presidente Nayib Bukele con las víctimas del conflicto armado interno, el cual ha sido expresado ya a través de acciones simbólicas de mucha trascendencia que marcan la orientación de este nuevo gobierno. La primera orden emitida por el señor presidente en su calidad de comandante general de la Fuerza Armada fue el retiro del nombre del coronel Domingo Monterrosa de la 3ª Brigada de Infantería, señalado en el informe de la Comisión de la Verdad como responsable de las masacres del Mozote y lugares aledaños. Además, se reunió personalmente con las víctimas de esta masacre a quienes recibió en casa presidencial y expresó su compromiso de cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero además de hacer de la zona afectada por la masacre una zona de desarrollo, lo cual se está concretando a través de una nueva coordinación de gobierno a cargo del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Actualmente se desarrolla un proceso de reestructuración en el marco de las facultades del señor presidente de organizar la estructura institucional en el ámbito del órgano ejecutivo. También se ha desarrollado un ejercicio de identificación de acciones ejecutadas en la pasada administración de gobierno en materia de reparación a víctimas del conflicto armado interno y de seguimiento a compromisos internacionales, a fin de definir las modificaciones necesarias para adecuarlo a la línea de trabajo del nuevo gobierno y en la línea de su compromiso con las víctimas del conflicto armado en El Salvador. Por esta razón, debo señalar la importancia que tiene la visita en loco que esta comisión realizará en el mes de diciembre a nuestro país, para lo cual ya fue expresada la anuencia del Estado y hemos establecido coordinaciones iniciales, incluyendo una visita técnica de la comisión que tuvo lugar la semana pasada en San Salvador. Esperamos que a partir de los hallazgos de la comisión y de sus recomendaciones preliminares, podamos contar con una base que enriquezca la agenda de derechos humanos del gobierno del presidente Bukele y que permita además la construcción de una agenda positiva de colaboración con la CIDH, que refuerce la colaboración que ya brinda para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los operadores del sector justicia en El Salvador para la investigación y el juzgamiento de casos históricos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Quiero ofrecer en primer lugar el uso de la palabra a la comisionada Margaret May McCauley. Comisionada. Thank you very much, Mr. President. Thank you for your submissions and to the representatives of the state of El Salvador. Thank you for yours as well. I just have a, because I'm not supposed to be talking really, I just have a couple of short points to make. One, in relation to the amnesty law, I think there's no doubt that the position is quite clear within our system. Decisions of the court, decisions of this commission make it clear what the position is of the inter-American human rights system. to states who conceive of passing and do pass amnesty laws. And do pass amnesty laws. And what, I'm not sure that I understand, and this is not the interpreter's fault, it's my medication. What is the present position in relation to that law? I sincerely hope that the state has decided to scrap it completely. Because to my mind, there's no point in going ahead with it. And then you open the door to action within the inter-American system. Because that is bound to be the jurisprudence, this is quite clear. And then in relation to the files. Oh dear. In relation to the files, which are in the confines of the military and the presidential coffers, for want of a better word. That also, there's jurisprudence in relation to that, which is quite clear. That these files cannot be kept locked up and inaccessible. They must be made accessible. In other four, access to justice to be realized and due process to proceed as it should. In fact, one wonders why this is the position now in relation to these files. And I really would like to know a reason. Was a reason stated in this regard? And if so, the legal advisers of government, I'm sure, would have given advice based on the jurisprudence of the inter-American system that that position cannot continue. And that it would be in violation of the standards and the rights of what people are entitled to when they are in search of justice and have been victims of the armed conflict. I had something else as well. There, there was a, I do have a note. Oh, you referred to an officer who has been alleged to have been involved in several massacres and that he was asked to stand down, I believe was the expression, is that all that has happened with this particular person to stand down is nothing compared to the allegation against them. Those allegations must be fully and seriously investigated and action taken against him if there's evidence found that he did and was involved in these massacres. That's the only conclusion that could happen, not that he's just asked to stand down. And I hope that the state will continue in its efforts to try and find the remains of people's family members, loved ones and so on, and disappeared persons, so that the families can have closure in the matter. And those responsible for burying them in unmarked graves and so on would be prosecuted. I'm sorry, I don't think I can go much longer. Thank you. Gracias, comisionada, sobre todo por el esfuerzo que hace, a pesar de que notamos que su voz está dañada, es un esfuerzo muy especial. Doy la palabra ahora a la comisionada Antonio Rejola, como mencioné al principio, ella es relatora para Memoria, Verdad y Justicia y por lo tanto tiene una responsabilidad especial en este tema. Comisionada. Gracias, presidente. Muchas gracias a los peticionarios y también gracias al Estado por la información brindada. La verdad, más que nada, es hacer comentarios más que preguntas. Como ustedes saben, la comisión ha estado haciendo un seguimiento muy de cerca sobre la situación concreta de Verdad, Memoria y Justicia en El Salvador y sobre todo el tema del acceso a los archivos. Hemos tenido audiencias sobre ese tema y también respecto a la ley de amnistía. Hemos hecho comunicados públicos sobre la materia. También hemos tenido un programa especial de capacitación a jueces en materia de estándares y por lo tanto hemos seguido muy de cerca la situación de El Salvador. De hecho, dentro del programa que tenemos, cierto, yo voy a estar yendo la próxima semana y la Asamblea General, la Asamblea General, la Asamblea Legislativa nos ha confirmado un desayuno, lo cual me parece bien importante. Vamos a poder discutir con ellos, creo que es el jueves en la mañana de la próxima semana, vamos a poder discutir con ellos esta ley de amnistía y hacerles ver la posición de la comisión respecto a la ley de amnistía, que claramente, cierto, en opinión de la comisión, es absolutamente contraria a los estándares interamericanos, que creo que va a ser muy importante. Y me alegro mucho de la información que ha entregado el Estado en los 100 días, entiendo que dijeron que lleva al nuevo presidente, han habido avances en esta materia. Y la verdad que simplemente recalcar, creo que el nuevo gobierno tiene una oportunidad única y histórica, más allá de los casos puntuales que los peticionarios han planteado. Me parece que ustedes tienen una oportunidad histórica para generar un plan integral y yo diría, y perdónenme la palabra, creo que agresivo en materia de justicia transicional. Creo que han pasado demasiados años del conflicto armado y la gente se está muriendo y me parece que ya es una urgencia. Y la urgencia es que las víctimas o sus familiares se están muriendo y requieren un derecho a la verdad, requieren el derecho a la verdad de saber qué pasó, por ejemplo, con sus seres queridos respecto a los desaparecidos o quiénes fueron los perpetradores respecto de las víctimas de tortura que vimos en el video. Y en ese sentido me parece que, entiendo que solo hay 100 días, pero me parece que esto debe ser una prioridad del nuevo gobierno y cuando digo agresivo es que tiene que ser ya, precisamente porque lamentablemente, y no es solo un tema de El Salvador, hemos visto en otros países y también en el Cono Sur respecto de las víctimas de las dictaduras del Cono Sur, que las víctimas y los familiares empiezan a morir sin saber qué pasó. Y hay un tema mínimo que es el derecho a la verdad y por lo tanto, más bien, yo como relatora de Memoria, Verdad y Justicia, lo que hago es como invitar y hacer, no sé si la palabra es una súplica, pero hacer como un llamado de, 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 sí, yo me atrevo a decir que es una súplica de recordar que las víctimas están viejas y que por lo menos ojalá las madres, ¿cierto?, y, 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 y las mujeres de, como esa señora que habló de sus tres hermanos y su compañero, ella pueda morir sabiendo qué pasó con sus familiares. Quizá no alcanzar la justicia penal, pero por lo menos el derecho a la verdad y, y ya son medidas más bien urgentes y creo que el gobierno tiene una oportunidad única de poder, eh, apurar el derecho a la verdad y también, y en ese sentido me parece también tener una oportunidad única, ¿cierto?, respecto, ¿cierto?, y medidas decididas en acceso a los archivos y medidas decididas respecto de la búsqueda y en garantías de no repetición y ahí recojo uno de los temas que plantearon los peticionarios que es muy importante que incluir en los currículums escolares, ¿cierto?, el tema de los derechos humanos y también el tema de los sitios de memoria. Y, finalmente, quiero hacer un reconocimiento no solo a los peticionarios, sino me parece que en El Salvador quienes han mantenido viva la memoria han sido las víctimas y sus familiares y creo que hay que hacer un reconocimiento porque han tenido una lucha muy dura. Primero, no solo los han torturado o les han matado a sus familiares, sino que también han tenido que mantener una lucha permanente contra quienes han querido negar la verdad y, en ese sentido, quisiera también hacer un reconocimiento respecto de las víctimas. Y, nuevamente, miro con muy buenos ojos lo que ustedes nos han informado acá y espero que esto sea el inicio de un nuevo camino y veo, es cierto, que la comisión va a poder ir en un momento muy importante y estoy segura que la visita in loco va a ser muy importante para tratar esta materia. Muchas gracias. Gracias, gracias, comisionada. ¿Relatora especial? Gracias, comisionado. Bueno, muy buenos días también a la representación de la sociedad civil y del Estado. Un poco retomando también el planteo de las comisionadas, la comisionada Urrejuela en particular, quería referirme al tema del derecho de acceso a la información y gestión de los archivos en poder de las fuerzas de seguridad que participaron en el conflicto. Creo que la sociedad civil, la universidad, la academia y las organizaciones han hecho un extraordinario trabajo en estos últimos años recorriendo los caminos formales de la ley de acceso a la información pública, del litigio, etcétera, y se han encontrado con una muralla en lo que tiene que ver con la base, con algún elemento básico para la memoria, para la verdad y para la justicia como es el acceso a los archivos de estas fuerzas de seguridad. Y en ese sentido, bueno, me alegro las medidas, las primeras medidas que ustedes mencionaron del presidente Bukele, como la de parar los expurgos y la depuración de los archivos, pero en la misma línea de lo que decía la comisionada Urrejuela, me parece que hay que decir que es insuficiente, y que además han pasado muchos años, eso es algo a lamentar, pero por otro lado hay mucha experiencia a nivel internacional de los principios que se tienen que seguir para que estos archivos sean útiles. Y voy a mencionar dos medidas que han tomado otros países. La primera es desapoderar, intervenir esos archivos, desapoderar a las fuerzas, en este caso al ejército, en fin, a otros cuerpos, y pasar esos archivos a una gestión civil, a una gestión independiente. En algunos países ha sido el archivo general de la República o de la Nación, en otros casos han sido archivos con cooperación internacional y de los organismos internacionales, pero me parece que ahí hay una medida urgente y necesaria que el presidente podría adoptar. Y la segunda tiene que ver con ordenar la reconstrucción de aquellos archivos que se han destruido, y en esto las sentencias, tanto las decisiones de la Comisión como las sentencias de la Corte, en varios casos, establecen que cuando una operación fue ejecutada por un cuerpo X de seguridad y alega que esa información se destruyó, bueno, hay una obligación de reconstruir esos archivos. Entonces creo que son algunas medidas concretas y urgentes que se pueden tomar desde el punto de vista de los archivos para, digamos, coadyuvar con urgencia en esta situación, dado las... no voy a repetir y comparto lo que decía la Comisión de Arrejola. Y lo segundo y último es, hay cuatro periodistas holandeses que fueron asesinados el 17 de marzo de 1982 en el marco del conflicto armado. Por supuesto, todos los desaparecidos y las personas asesinadas durante este periodo bajo graves sistemáticas de violación a los derechos humanos importan, pero como relator especial para libertad de expresión, no quiero dejar de recordar, hay un fuerte movimiento en la sociedad civil para que este caso sea reabierto. En ese sentido creo que también es una forma de reparación y de mostrar voluntad para proteger al periodismo también en las actuales épocas en la región, que este caso se esclarezca y también entre los casos que alcancen justicia. Y ahí preguntarles un poco qué medidas de justicia se están tomando. Es decir, hay la voluntad de crear una fiscalía especializada en asuntos de derechos humanos vinculados con este periodo o una justicia especializada. Creo que son otras de las medidas que han adoptado otros países que podrían ayudar a darle celeridad a la situación. Gracias. Me pide otra vez la palabra la comisionada Macaulay. Le vamos a dar un minuto porque queremos cuidar su voz. Todavía tenemos un día más de audiencias. Comisionada, no queremos perderla. Gracias, señor presidente. I forgot to mention a very fundamental and important issue of the women, especially the women at the university who were violated and used as objects of war. We all know what that means and how serious that kind of inhuman offense is. And that particularly must be investigated and those women must have justice and reparation, please. Gracias, gracias, comisionada. Bueno, mis colegas han planteado temas muy importantes. Yo no quiero hacer uso del tiempo porque quiero escucharlos a ustedes, pero sí quiero resaltar algo muy importante que sucede muy frecuentemente en los países y que son las oportunidades que dan los cambios de gobierno, los cambios de administración. Son momentos únicos para examinar lo que se ha hecho en el pasado y sobre todo para hacernos metas, plantearnos metas y poder avanzar. Pero todas las administraciones tienen tiempos acotados y tristemente cuando vienen finales de administraciones y vemos que no hay avances, realmente hay mucha frustración. Yo aquí mi súplica es que este compromiso, este compromiso a 100 días del gobierno del presidente Bukele se traduzca en resultados concretos. Porque lo que hemos visto aquí, los crímenes ocurridos durante el conflicto armado, son crímenes cuya reparación, la justicia, va perdiendo fuerza a medida que pasa el tiempo. A medida que pasa el tiempo es mucho más difícil llevar a cabo la búsqueda de personas desaparecidas y el enjuiciamiento de perpetradores. Entonces, sí ya hacemos ese llamado a una acción inmediata y a resultados concretos. La visita que aquí ya se ha mencionado es una oportunidad única y como bien lo dijo la representación del Estado, es una visita con espíritu colaborativo. Lo que queremos es eso, acompañar a Sociedad Civil y Estado con una visita que produzca recomendaciones muy concretas para poder avanzar de la mano en una hoja de ruta y tenemos altas expectativas. Estamos, de hecho, muy agradecidos por la apertura y la rapidez con la cual recibimos la anuencia del Estado. Vamos a darle cinco minutos a cada una de las partes para concluir a tiempo esta audiencia. Los solicitantes en primer lugar. Gracias. Respecto a la Fiscalía General de la República, efectivamente, hasta el día de hoy solo son cuatro los fiscales encargados de investigar más de 160 casos y han recibido efectivamente formación de la cooperación internacional y de los organismos de derechos humanos de carácter internacional, pero el Estado hasta el día de hoy no es que tenga un fortalecimiento presupuestario para esta área. Por otra parte, con la búsqueda, tiene poco tiempo de estar funcionando y sigue también en una incertidumbre de existencia en la medida que fue creada por un decreto de carácter ejecutivo, que así este gobierno tiene la oportunidad de confirmar su existencia y darle recursos para que su funcionamiento sea efectivo y pronto para las víctimas. Por otra parte, respecto a lo de la Asamblea Legislativa, y qué bueno que la comisionada Antonia va a poder desayunar en el marco en el que se realice, todavía tener oportunidad de que la norma sea acorde a los parámetros internacionales, que es lo que todos deseamos, deseamos, pero en la práctica realmente hay un punto clave y es el derecho a la justicia. O sea, las trabas reales que están en la discusión en la Asamblea Legislativa tienen que ver con el acceso a la justicia y el valor probatorio de los documentos que puedan eventualmente desarchivarse de los estamentos militares o que puedan ser recuperados de las denuncias que fueron colocadas en los organismos multilaterales de derechos humanos. Entonces, estamos, las víctimas están, las organizaciones de derechos humanos y la academia, con toda la voluntad de apoyar al órgano legislativo en el cumplimiento de la sentencia a partir de estos parámetros. Y de eso hay muchas, muchas manifestaciones, pero en la práctica hay un pacto de impunidad que realmente es lo que estamos diciendo ahora. Lo que falta es voluntad y lo que queremos que la comisión monitoree es el cumplimiento de esa voluntad política para que se cumpla. Todavía estamos en tiempo, el plazo termina el 14 de noviembre. Pero, lastimosamente, ya cuando la visita a Inloco se realice, la norma va a estar aprobada. Entonces, por eso la razón de reiterar la urgencia y la preocupación. Por otra parte, si bien han sido 100 días, son 100 días de señales confusas. La primera orden generó mucho entusiasmo y esperemos que no haya sido solo la fachada del cuartel de donde se haya borrado el nombre, sino también de todos los emblemas al interior del cuartel militar del cual se borró el nombre de Domingo Monterrosa. Pero sí preocupan los mensajes del discurso del funcionariado porque hay una exaltación del estamento militar en una sociedad donde no ha habido justicia y donde la impunidad sigue estando presente. Entonces, esto contradice y es atentatorio a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Por otra parte, es preocupante que, ante la reestructuración del órgano ejecutivo, la base de datos de las víctimas, es decir, donde está la ubicación física, la cantidad de familiares sobrevivientes de víctimas del conflicto armado, se desconoce dónde se encuentra, dónde está esa información, quién tiene acceso, cómo se protege. Y por otra parte, que no existe continuidad al programa de reparación. Entonces, hacemos un llamado también al presidente de que necesitamos ver señales más concretas en materia de verdad, justicia y reparación, acceso a los archivos, reconstrucción y resignificación de los estamentos militares. Tiene la oportunidad de una petición que las organizaciones de víctimas y la Universidad de El Salvador hizo de resignificar uno de los lugares emblemáticos de detención y tortura, que es el cuartel San Carlos, para generar ahí un sitio de memoria. En El Salvador no existe, hasta la fecha, un sitio de memoria estatal para garantizar la no repetición de estos hechos. También queremos manifestar nuestra preocupación, porque a pesar de la invitación realizada a la Corte Suprema de Justicia y a la Asamblea Legislativa, nos encuentran presentes acá en esta audiencia. Queremos también solicitar a la comisionada Urrejola que le recuerde a la Asamblea Legislativa estas propuestas que cuentan con iniciativa de ley, que fueron presentadas por las víctimas el 31 de agosto de 2017 y el 21 de mayo de 2019, y que también se compromete a la Asamblea Legislativa a reforzar el proceso de conservación y protección de los archivos militares a través de la creación de una ley de gestión documental. Creemos que eso es fundamental como medida de reparación y para garantizar el acceso a la verdad. De igual manera, como Universidad de El Salvador, también nosotros queremos hacer nuevamente un llamado al Ejecutivo, porque nosotros conocemos que ya habíamos iniciado un proceso de acercamiento con algunas medidas de reparación. Estamos nosotros también en disposición de continuar con ese esfuerzo, además de la creación de un espacio para la memoria, también que se realice un proceso de perdón a la institución y, por supuesto, que se realice un incremento presupuestario significativo que represente una medida de reparación integral a favor de la Universidad de El Salvador, que es la única universidad pública en nuestro país. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cinco minutos para el Estado. Muchas gracias. Quiero tener la oportunidad de aclarar algunos planteamientos que tal vez pudieron generar duda en la comisionada Margaret Macaulay sobre la ley de amnistía en El Salvador. Realmente lo que ha sido ordenado a la Asamblea Legislativa por la Sala de lo Constitucional a partir de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía es que debe aprobar una legislación que garantice el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas del conflicto, no una ley que perpetúe la amnistía en El Salvador. Esta nueva legislación debería, además, regular lo relacionado al acceso a archivos militares. La Sala de lo Constitucional hizo una supervisión de su sentencia el año pasado y emitió una decisión en donde ordena al Ministerio de la Defensa que, en tanto esta legislación no esté aprobada, debe generar un instructivo que garantice el resguardo de estos archivos y el acceso a esa información. Es por eso que se ha creado una comisión por parte del Ministerio de la Defensa que está encargada de la formulación de este instructivo. En tanto, esta nueva legislación es aprobada. Y en cuanto al retiro del nombre del coronel Domingo Monterrosa, ordenado por el señor presidente, ese es un coronel que fue señalado en el informe de la Comisión de la Verdad como responsable de la masacre del Mosote. Él falleció ya hace muchos años, pero había todavía vestigios de los homenajes que se rendían en la Fuerza Armada a este coronel y por eso fue ordenado por el señor presidente que se retirara su nombre de una de las fachadas de un destacamento militar que permanecía en el país. Eso es lo que se ha retirado, justamente. Y bueno, reiterar por parte del Estado la importancia que tiene para El Salvador la visita que la Comisión Interamericana va a realizar en el mes de diciembre y es una oportunidad precisamente para que puedan también conocer de primera mano y tener intercambios con las diferentes instituciones y con los diferentes órganos de Estado que tienen también responsabilidades importantes en estos temas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todas las partes aquí presentes. La verdad es que me causó envidia este desayuno de pupusas que va a tener la comisionada y justamente siendo las 12.30, hora del almuerzo, vamos a dar por terminada esta audiencia. Muchas gracias por la confianza depositada en la comisión para seguir atendiendo este tema y muchas gracias por la respuesta positiva y comprometida del Estado. damos por concluida la audiencia.